La Vida Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo y te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en mi noche estuvo el perro Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo y te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noches tuve el perro Y enriquece a todo dar No me cruzado por la mente Es crudo nunca iba a agarrar Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noches tuve el perro Y enriquece a todo dar No me cruzado por la mente Es crudo no te iba a agarrar San Juan Son forman Teo Tito Es crudo no te iba a agarrar Enriquece situaciones Con las mare emiden